La vigésima segunda edición del Festival de Cine de San Juan de Alicante se llevará a cabo del 7 al 14 de mayo. Este año 31 cortometrajes competirán por el Ficus de Oro a la mejor obra. Además se hará entrega del Ficus de Oro honorífico. El director del festival, Toni Cristóbal González, ha desvelado quién será el protagonista del premio en esta edición. Este año el Ficus de Oro honorífico es Pablo Blanco que es un montador de cine con una trayectoria muy amplia. Ha ganado tres gollas y creemos que es una manera también de premiar lo que es el oficio del montaje que está poco visibilizado para lo que repercute en el resultado final de las películas. Además del certamen de cortometrajes habrá actividades paralelas como un concierto de bandas sonoras el 8 de mayo. El festival contará con una sección paralela y colaborativa coordinada por el director y productor Guillermo Alcalá Santaella. Los más cinéfilos podrán disfrutar del festival de manera totalmente gratuita. Y las actividades pues igualmente requieren reserva que todo ello se puede encontrar en la página web El festival llegará a su fin el sábado 14 de mayo. Ese día se hará la entrega de los premios y del Ficus de Oro a la mejor obra. Este año se premiarán cortometrajes de animación, temática social, además de otros reconocimientos a mejor interpretación, guión y dirección, entre otros premios.